y bueno pues en el senado de la república se presentó el libro 400 años de cervantes en méxico en 1605 160 ejemplares del quijote arribaron a la nueva españa pese a la prohibición de importar novelas durante la colonia la obra había tenido una recepción cálida y entusiasta en europa así que se buscó la manera de traerla al nuevo mundo el quijote como ustedes saben fue siempre muy bien recibido en españa dicen que felipe tercero un día vio a un estudiante leyendo un libro y carcajeándose todo el tiempo y le dijo ahí a algunos de sus subalternos ese señor debe estar leyendo el quijote porque no hay otra manera de leerse así miguel de cervantes siempre pensó que su novela más importante sería los trabajos de persiles y segismunda sin embargo el quijote no tardó en traducirse al francés y el inglés tampoco los contemporáneos del manco de lepanto alcanzaron a ver la trascendencia del libro que a la postre sería considerado la primera gran novela moderna borges comentaba seguramente que vedo podía corregir un texto de cervantes pero nunca hubiera podido escribir lo que escribió cervantes el libro 400 años de cervantes en méxico incluye textos de eruditos como luis gonzález obregón juan josé arreola y josé milio pacheco que dan una idea clara de la importancia que ha tenido el quijote en nuestro país y eso está en este libro desde quienes fueron los primeros que hablaron de cervantes desde hasta lo poco que dijeron bueno malo regular algunos de los premiados con el premio con el premio cervantes en españa muchísima de la pesquisa gráfica el filólogo antonio alatorre abordó la relación de miguel de cervantes con el mundo árabe y la vigencia en méxico de palabras como ajaraca y aceituna que en españa fueron sustituidas por vocablos latinos más allá de conocer la otredad de lo árabe lo que señala antonio que está en cervantes es como el árabe está en nuestra lengua dice que nosotros usamos cuatro mil palabras de origen árabe muchas más que las que utilizan en españa el libro 400 años de cervantes en méxico es editado por la secretaria de cultura la fundación el pípila la comisión de cultura del senado y la revista artes de méxico en conmemoración de los 400 años de la muerte de miguel de cervantes a vedra para méxico al día rufino enríquez gonzález